de las muertes por derrame cerebral en Estados Unidos, un reporte señala que están incrementando. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, revelaron que entre el 2013 y el 2015, las muertes por derrame cerebral aumentaron significativamente y la comunidad latina es una de las más afectadas. Los derrames ocurren cuando existe un bloqueo arterial o una hemorragia o sangriado en el cerebro. Los síntomas pueden incluir caída facial, debilitamiento en los brazos o adormecimiento y dificultad al hablar. Los doctores recomiendan que tan pronto estos síntomas aparezcan, se debe llamar inmediatamente al 911 o a su doctor. Según la CDC, cerca de 800 mil norteamericanos sufren de derrames cerebrales cada año y más 140 mil de ellos mueren. Muchos sobrevivientes sufren de discapacidades. Investigadores dicen que sufrir de alta presión y tener el colesterol alto son causas que llevan a estos derrames. Y si tienen algún tema sobre el cual les gustaría saber, por favor, contáctenme en mi página de Facebook que es Johanna Suárez TV.